Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros las novedades de la nueva actualización que ya está disponible y activa en Fortnite Battle Royale Y estamos hablando sin lugar a dudas de la actualización 15.40, la penúltima actualización de esta temporada número 5 Como podemos ver ahora mismo en pantalla, ha finalizado ya hace unas pocas horas el tiempo de inactividad de la versión 15.40 Y ya está disponible para poder jugar en todas las regiones Elimina a tus objetivos con un favorito que regresa, la pistola de Mecha Ya están anunciando tras iniciar esta nueva actualización, la pistola de Mecha Y por si fuera poco, nos está indicando ya Fortnite que con el lanzamiento de la 15.40, que es la actualización que hemos tenido en el día de hoy Han agregado la opción de ajustar el nivel de detalle en el modo de rendimiento alfa de PC Esto se puede hacer a través de la nueva opción de calidad de mallas en la configuración de vídeo Cuando el modo de rendimiento está habilitado Y podéis ver aquí las opciones y la nueva opción Para poder bajar las mallas, ponerlo en bajo o en alto Pues dicho esto, que es lo que ha anunciado Fortnite Tras el inicio de esta actualización Vamos a las novedades Que es lo que han añadido Y que es lo que vamos a ver en los próximos días Dentro de Fortnite Battle Royale Vamos a acceder justo a esta página Donde comentan todas las filtraciones Y todos los archivos que han sido agregados En esta actualización Vamos a empezar de abajo para arriba Y aquí tenemos el mapa Tras esta actualización El mapa no ha sufrido ningún cambio Sigue exactamente igual a como estaba Después tenemos nuevos cosméticos Que han añadido Aquí los tenemos como podéis ver Bueno, tienen ahí Han puesto el pico, la mochila de... Bueno, hay alguno como las pantallas de carga Y la mochila y el pico de Thor Que ya habían sido agregados Pero después las skins como los envoltorios El ala delta Y los picos son nuevos Después, los nuevos trajes Aquí los tenemos Estas son las skins Que han sido agregadas Con esta nueva actualización La skin de Shika Bombardera Brillo Tormenta Y Shander Tres skins espectaculares Dos de ellas Épicas Y la otra Rara Aquí tenemos las nuevas mochilas Más de cerca Elite De la arena Y la mochila Gordo Relleno De estilo Yamacornio Me gusta esa mochila Es bestial Y aquí tenemos un nuevo ala delta Que es increíble El ala delta De Cerbero Resurgiendo Desde el Inframundo Nuevos picos Aquí lo tenemos Disco de identidad Que ese es el El Bueno, el pico Bueno, aquí los únicos Por lo que estoy viendo Que está equivocado Sería Bendición de la arena Y Barredoras De brisa Porque Las cuchillas de fuerza De la velocidad Katanas de snake Elles Y disco de identidad Ya estaban Estos días Atrás Ya dentro de los archivos Del juego Entonces ahora mismo Serían Las El pico Bendición de la arena Y pico Barredoras de brisa Los picos Nuevos Que han sido Agregados Tenemos aquí Nueva música Disponible Que estará disponible En los próximos días En la tienda de objetos Ataque de la hoy Dale a reproducir Y deja que fluya La imaginación Nuevos Envoltorios Tenemos el envoltorio De latido Wow Hechos Añicos Y corazones Cordiales Estos tres envoltorios Estarán disponibles Próximamente En la tienda De objetos Ah, estos son Pantallas de carga Antiguas Vale Vamos a seguir accediendo Porque aquí Tenemos Que esto seguro Que os gusta Los nuevos Paquetes Que han sido Añadidos A los archivos Del juego Y que estarán Disponibles Próximamente En las tiendas De Fortnite Tenemos aquí Esta Con la mochila Que hemos visto Y el pico Increíble Tenemos aquí Este pack Que también está Que se sale Y aquí La de skin Chica Sabéis que esta La hemos conseguido La skin Chico Con el pase De batalla Que está Actualmente Y ahora Vamos a tener La opción De poder Comprar La chica En la tienda De objetos Y el ala Y el ala Y el ala Cerbero Va con Esta chica Increíble Después Por aquí Tenemos Otros paquetes Que han sido Bueno Actualizados Y añadidos Aquí los tenemos Y aquí Están Las variantes Pensar 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 Que son Estilos Digamos Estas Las del Llamacornio Son dos Estilos Y estas Serían dos Estilos No son dos Skins Distintas Es una Misma skin Con dos Estilos Estos Son los Cosméticos Que han sido Actualizados Todo lo que Hemos visto Anteriormente Y aquí Hay algo Nuevo Que mostraros Este nuevo Gesto Que va a estar Disponible Gracias A algo Que ya Compartí Con vosotros No hace Mucho Un evento Que va a estar Disponible En Party Royal Fortnite Ha estado Dejando Pistas Anteriormente Y ahora Con esta Actualización Podemos Comprobar Que si Que va a haber Un evento Evento El 20 Y el 21 De febrero Noche De cortos Fortnite Presenta Noche De cortos 20 y 21 De febrero Gran pantalla Como os dije Gracias Al gesto De flash Algo Iba a ocurrir En la gran Pantalla Y así Es Y así será Amigos Dicho esto Deciros Que el nuevo MTL agregado Que saldrá Pronto Combate Por equipos Oro sólido Después Tenemos aquí Los modos Que están Ahora mismo Activados Que es Aviador Campa O Shuffle Skyfall Boxfight Combate De equipo En oro En escuadrón Ya ha sido Agregados Después Detalle El estilo dorado De pico De neblina Ha sido eliminado Recordemos Que este fue Introducido Al juego Por error En la anterior Actualización Midas Será Pronto Un nuevo NPC Después Tenemos aquí La skin Con su estilo Guapísima Esta skin Me gusta Ahí Bueno Sus dos estilos Guapísimos Fijaros Increíble Me encanta Y Deciros que bueno Mañana Día 17 Termina la batalla De equipos Y por aquí Es todo Lo nuevo Que ha sido Agregado Tras esta Actualización Así que People Podemos confirmar Desde hoy mismo Que tendremos En la gran pantalla Un nuevo Evento Noche De cortos En el cual Estaremos atentos A que Fortnite Informe Oficialmente De este evento Y nos comunique En que va A consistir Así que bueno People Dicho esto Nada más Deciros que Tenemos una nueva Pístola Van a venir Un nuevo NPC Que va a ser El de Midas Y tendremos Como no Nuevas skins Nuevos objetos Nuevos Bailes Y un evento Increíble Así que Dicho esto Nada más People Cualquier duda No dudéis en hacerlo En los comentarios De este vídeo Y ya me olvidaba Dos nuevos portales Han sido agregados El portal De Kippler Y el portal De Skirmish Estaremos atentos Y cuando tenga más Información sobre estos portales Os iré informando Así que bueno Hemos hecho un repaso A todo lo que ha sido Actualizado O añadido En esta actualización Y un placer Como no Compartir siempre Este tipo de noticias Con todos vosotros Recordaros Que tenemos Un sorteo Activo De la skin De Travis Y también tenemos Un concurso De disfraces Activo En el cual Podéis participar Y el ganador Se llevará Un regalo exclusivo De la tienda De objetos Por un valor De 500 Pavos Gracias Un saludo Y toda la info En la descripción Bye bye De la tienda